Vecinos de la colonia Santa Elena de la Cruz denunciaron de estar en el olvido de las autoridades. Fallas en el alumbrado público, falta de pavimentación, nulos rondines policíacos son algunas de las carencias que sufre esta colonia desde hace algunos años. A pesar de que en ocasiones han acudido a la colonia a arreglar el alumbrado, según el testimonio de los vecinos, a los pocos días se descompone. Por lo que ya es algo cotidiano que los colonos prefieran no salir en la noche a las calles que se encuentran totalmente oscuras. Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades de atender sus necesidades, que por años han sido ignoradas por el municipio. Y yo quisiera pedirles de una manera más atenta que nos ayudaran, que checaran, que nos mandaran tartas y jardines, que nos mandaran limpia, que nos mandaran los alumbrados públicos, que nos mandaran rondines de seguridad. Con imágenes de Santiago Gámez, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.